La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo que esté con todos ustedes. Queridos hermanos, son 3 de septiembre. La Iglesia se le da la fiesta de San Pedro Romano, Papa y Doctor de la Iglesia. Y en esta celebración unimos nuestras intenciones, unimos nuestro cariño, unimos también nuestra fe, para venir con la salud e intención el que comenzará nuestra patria, nuestro Perú, el Señor Alberto Fusimori, para que el Señor le diga su tromboso, que el Señor le proceda a la paz, a la salud. Vamos a pedir también con sus amigos, el simpatizante que es de una visita con fe, ofrecemos a nuestro Cristo de Dúdico, para que el Señor escuche nuestra oración. Con los buenos propósitos, los buenos principios, también le pedimos al Señor que perdone nuestros pecados. Dios confiesa, y le desea, a través de la simpatía que tienen los amigos que son militantes del partido del doctor Manuel López Obrador, y le pedimos siempre lo que decía, cambio, fuerza, trabajo, transparencia, justicia. Eso es lo que nos tiene que trabajar. Y le pedimos a la salud y a través de la salud de los pecados. Por eso. ¿Por qué esta reunión hoy día aquí en la iglesia? En realidad esta reunión obedece a que estamos bastante congratulados, porque luego de la operación que ha tenido el ingeniero Roberto Kenji Fujimori Fujimori, estamos notando de su bastante mejoría, y obviamente con la oración del día de hoy vamos a fortalecer esa mejoría y que sea muy pronto. El presidente siempre buscaba unión, trabajo, dedicación. ¿Hoy se ha respirado? Sí, definitivamente hay un grupo de seguidores que no se olvidan lo que hizo el ingeniero Fujimori. Y lo tienen siempre presente porque las obras son palpables. Y no es cuento. Eso lo vemos el día a día. Los colegios, los comedores, etc. Miles de obras que hizo él y que hoy de repente están olvidadas, pero que trae a la memoria justo el día de hoy que se celebra una misa a su salud. Gracias.